Dios, ¿qué les aconsejas acerca del trabajo en equipo a los que vienen a una ingeniería y que están acostumbrados que siempre los físicos o los matemáticos dicen no, pues es que yo trabajo solo y no me voy a meter con alguien más, sino nada más voy a trabajar solo. ¿Qué consejo le darías o qué recomendación le darías? Trabajen solos. No, no es cierto. No, no es cierto. De hecho, el trabajo en equipo es algo muy bueno. Bueno, pues como dijo Tenoch, nosotros somos del mismo grupo de estudiantes. Y la verdad es que el trabajo en equipo muchas veces ayudó a que, no solo en la parte académica, sino también en la parte de apoyo moral, muchas veces hizo que, aunque alguno de nosotros quisiera desertar o abandonarlo todo, pues ahí estaban tus amigos apoyándote siempre. También en la parte académica, pues es muy importante porque facilita muchas veces las formas de trabajar, pero pues sí es, bueno, es muy importante trabajar en equipo y saber trabajar en equipo.